Arrepentidos, el reino de Dios se hace oír Arrepentidos, el Hijo de Dios está aquí Destinado desde antes de nacer Anunciar lo que el Mesías iba a hacer Ya en el vientre sentía al Salvador Era el poder del Santo Espíritu de Dios El desierto mi oído afinó Para distinguir la voz de mi Creador Él insté actos, mi clero subsistí Mientras Dios mostraba su plan para mí Arrepentidos, el reino de Dios se hace oír Arrepentidos, el Hijo de Dios está aquí Hoy cuestionan si tengo autoridad ¿Quién soy yo para los pecados perdonar? Yo no soy el Cristo que esperáis Tracenta del Señor, vengo a preparar Arrepentidos, el reino de Dios se hace oír Arrepentidos, el Hijo de Dios está aquí Y vi como a Él del cielo bajó Como una paloma sobre Él descendió Y la voz de Dios con poder ha sonado Él es mi Hijo amado Soy yo el que necesita su compasión Arrepentidos, el Hijo de Dios Arrepentidos, el Hijo de Dios Arrepentidos, el Hijo de Dios El Hijo de Dios